Es un día cualquiera y estás en YouTube, viendo que ver, de repente navegando por YouTube encuentras este video, que interesante que son boid memes, al ver el video te percatas que el boid meme está narrando lo que estabas haciendo. Quieres salir pero te da curiosidad ver que pasa, incidente, papi y colechoso sobre el video de boid memes. Espera eso no tiene sentido. Lo tendrá, hora de la intro que hablaremos de los boid memes. Buenos días, tardes y noches jóvenes. Soy papi rico y colechoso, jugando con el concepto de los boid memes para hacer un chiste. Pero olvidando eso, el día de hoy les enseñaré sobre los boid memes, o como los conocen todos, memes perturbadores relacionados a historias con cara de troll face. Así que, por si no sabes, los boid memes son un tipo de memes que se enfocan en el miedo psicológico y pueden transmitir miedo, melancolía y tristeza por los eventos que narran. Y básicamente hablamos de historias turbias con memes. Y estos se originaron el 7 de mayo de 2017 por el youtuber Grimix, que subió un video llamado Carries West Clitch Meme. Y básicamente los boid memes son los memes normales, pero en su versión turbia. Y los puedes encontrar fácilmente en YouTube buscando letras árabes. Y esos son boid memes, memes turbios. Pero los más populares suelen ser las historias hechas con cara de troll face. Y estos ya se han desarrollado tanto que existen canales y historias elaboradas con memes. Básicamente historias de Reddit, pero confirmadas. Vas a la escuela. Ves que todos están jugando Free Fire. Dices que Free Fire es una mierda. Recuerdas que tu escuela es pública. Incidente. Joven no soporta tantas chupadas. Pero por si esto fue demasiado turbio, aquí les dejo esto que es como un meme del boid meme. Eres una rata feliz de la vida. Decides entrar en una casa para buscar comida. Entras a la casa. Entras a la sala de esa casa. Besa a una persona entrando a la sala de la casa. Te atrapa y coges tu celular. ¿Qué está haciendo? No, no, ¿qué haces? No, no. Incidente. ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito. Si de tu amor no me dan un poquito. Así que en conclusión. Voy memes. Los memes que puedes buscar en YouTube o en Google. Solo escribiéndole letritas árabes. Y bueno, esto fue todo. El contexto. Así que si te gustó el video. No olvides suscribirte y darle like. Para más. Sin más que decir. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.